El derecho de vivir, poeta pochilín, que golpea de vieta a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor. Con genocidio en la paz, la luna es una explosión que funde todo el jabón. El derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es valor, palomar. Olivo del olivar, es como el canto universal, cadena que hará triunfar. El derecho de vivir en paz. 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 El derecho de vivir en paz.